Despacito 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 Coming over in my direction So thankful for that, such a passion, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, you are my sunrise from the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna say for every moment, slowly, slowly You fit me, tell I'm in love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never love me is the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que critiquen cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero respirar tu cuello despacito Formar las paredes de tu labradorito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Se me fue Quiero respirar tu pelo Quiero sentir tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus sones de peligro Las capocas tus gritos Si te olvides, yo me quiero iré Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pa' 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 Sabes que esa beba está gustando de mi pa' pa' Me prépate en mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con ten y cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa y cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te parezca si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Tormo en las paredes de tu laberinto Te salgo en tu cuerpo con los manuscritos Sobre todo Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que ensayas a mi boca Tus lugares favoritos Y es que tú me tomas con ten y cabeza Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Te salgas a tu boca en tu paulito Y es que tú me descargué No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video